La Fe Sabes que me gustas tanto Te deseo con una pasión Casi, casi salvaje Peligrosa, egoísta y loca La Fe Yo sé que te tengo Pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta Y esto que me falta eres tú ¡Sí! ¡Y pura pelotea! ¡Sí! ¡Y pura pelotea! Y ve, ¿por qué te vas? Nada se puede interrumpir cuando tenés la empezar Por esta rola hasta la madre me partíes, pero la puedes escuchar Nada que me ponga más feliz que tú de empezar a hablar Nada más podrá arruinarme a ti, mi amor Por tu tiempo, soñé verte cara a cara Por tu tiempo y nos quiere pasar, pa' que esto al final pasa Y en esa noche, en el techo de esa casa Y en el techo de la vida, en el techo de las estrellas, lo que se nos ha tocado Y el momento en tus ojos y sabiendo que te vas a amar Nada más podrá arruinarme a ti, mi amor Yo sé que te tengo, pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Nadie en cualquier cosa por volcárralmente sonreír Pero así de frente, de frente, de frente, con tu camarazo Nada más podrá arruinarme a ti, mi amor Nada más podrá arruinarme a ti, mi amor Si primo y quizás puso, la apartepadose Y llamo a ponerlo aquí, la puro y la esposa Allá para la quinceiera, por la familia Antifzebrembre, amé Horocho sin felicidades y deseamos lo mejor A todos somos familia Por respu谷98 Yo sé que te tengo, pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero así de frente, pero de frente cuando te amaras tú Oh, 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 oh No nos podrá reinar ni a ti Ni a mí Ate le conf мед, buena noche, buena noche Oiga de verdad bien contentos los últimos sus amigos La mujer Ortega, estoy hablando por ahí estando nuevamente Porque en ese momento el lugar, el barril y el hermano de primo Celebrando los 15, los 15 años de mía, Lisbeth, a quien les deseamos lo mejor Pero vamos a pedirle por favorcito, para la gente que se encuentra en el centro de la pista, por favor abríla tantito y nada más, para llevarlo a cabo por ahí un momento más tan especial, para mí, un tema por ahí que nos están pidiendo por ahí con mucho cariño, porque va para ese que va a bajar a cantar por ahí, dice en el botón ahí. Mánicos, de los Cenas, de los Cenas que nos están solicitando, por parte de la familia, por parte del señor Alejandro Torres, asociado, la madre por ahí, Edita, Edica, Urrino y Edis, firme, se compara, se llama Ángel, Ángel del Cielo, lo que pasó, me dice. Música 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 Tú eres un ángel, mi niña bonita, y solo la idea de hacerte sufrir, me obliga a callar lo que siento por ti, Música Porque eres un ángel, un ángel del cielo, y no me perdono si yo alguna vez, me causo tristeza por mi sensatez, porque yo te quiero. Música Porque eres un ángel, mi niña bonita, y solo la idea de hacerte sufrir, me obliga a callar lo que siento por ti, Música Porque eres un ángel, un ángel del cielo, y no me perdono si yo alguna vez, me causo tristeza por mi sensatez, porque yo te quiero. Música Y ángel del cielo Música 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 Eres tan bonita como te soñé, Música En esta y otra vida, te volveré a escoger, Música Música Me gané el premio para ser tu amor, Música Música Porque solo cruzaste mi mejor versión, Música Música Se acaba de todo, se acaben mis días, pero lo que siento por ti no se termina, Podría vivir, poco más de un siglo, y si eso sucede, quiero que sea contigo, Música 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 Quiero que seas tu, Si eres mi persona favorita, Hoy siempre serás la más bonita, Quiero que seas tu, Quiero que seas tu, El amor de mi vida, Música 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 Pobrema del frío y de la soledad, Música Música Que se acabe todo, se acaben mis días Pero lo que siento por ti no se termina Podría vivir un poco más sencillo Y si eso sucede quiero que sea contigo Yo, yo estoy dispuesto a darte mi mano Que entenderé que soy enamorado Quiero que seas tú, quiero que seas tú Eres mi persona favorita Hoy siempre serás la más bonita Quiero que seas tú, quiero que seas tú El amor de mi vida Ah, tiene campana por ahí que debe sobre los temas románticos Por ahí en esta noche La hemos aplacido, papá Continuamos Un saludo para Adrián Núñez Y Fredo Núñez Junior Núñez Gil Núñez Ricardo Núñez Nel Núñez ¿Quién más? Juan Núñez E Israel Núñez Que radican en la Unión Americana Saludos para todos A la gente que radica por allá en Dallas, Texas En Iowa, por ahí En The Boys Un saludo también Especial mi primo Y vamos a entrar en el ambiente Vamos a entrar en calorcito Compares de los temas más recientes Arrimos de Huapanguito Se llama, se llama Un chuparrosa mi primo Para que le zapatille macizo Y dice Ella me chuparrosa Por cano de flor en flor De alimento de la rosa Yo le robo el corazón Me gusta probar de toga Yo nunca hago distinción Si saben a chocolate De a sandía Pero tan limón Si me encuentro una monita Yo les juro el corazón La de poca y de todita Después de ahí me invento yo Les doy amor Les doy calor Y a poco no mi primo Ata la raza compadre El aroma de la rosa Me reconforta el pulmón Y suje de los hermosos Es donde me regreso yo Me gusta probar de toga Yo nunca hago distinción Si saben a chocolate De a sandía Pero tan limón Si me encuentro una rechida Yo les juro el corazón La se va cuidando Y la cuella Y me invento yo Les doy amor Les doy calor Y zapatillas le va así Sobre primo Oigan compadre Cuando yo las acaricio Yo no se me hacen de droga Es como un poquito hermoso Les ha habido conquista Me gusta probar de toga Yo nunca hago distinción Ni saben a chocolate De a sandía Pero tan limón Si me encuentro una marquita Yo les juro el corazón La de poca y de todita Después de ahí me invento yo Les doy amor Les doy calor Y llaman a chuparrosa Por cano De flor en flor Me encuentro una rosa Yo le robo el corazón Me gusta probar de toga Yo nunca hago distinción Ni saben a chocolate De a sandía Pero tan limón Si me encuentro una rechida Yo les juro el corazón La se va cuidar todita Y me invento yo Les doy amor Les doy calor Allá para la que hicieron Sus chamelanes En esta noche Báilele, báilele Los copos de limón irresistibles Trotes Y zapandillas De macizo de primo y chale Ándale compañeros Por aquí quedó eso Se llama chuparrosa De los temas más recientes Gracias, gracias Vamos a continuar Con más acciones Vamos a saludos Mi primo Ahorita sale primo Feliz cumpleaños Para el niño Manuel Vega Moncada Un saludo para Marisol También saludos Dice Saludos para Alejandro González Que radica en Detroit, Michigan Un saludo para Abelardo Lóñez Tío de la quinceañera Saludos también Para ellos Mariposa Claro que sí Ahorita va a salir Dice nuevamente Por aquí vamos a dar saludos Para Adrián Núñez Para Gisifredo Junior Núñez Que radica por allá En Idaho Dice también Para Juan Francisco Juan Francisco Rodríguez Para Samuel Y Héctor Núñez Que radica por allá En Dallas, Texas Y para Luis Hernando Y Manuel Núñez Y Manuel Núñez Que radica por allá En Iowa Dice para Gilberto Para Melesio Juan y Ricardo Núñez Que radica por allá En Denver Oiga también Un saludo muy especial Para todos los alumnos Que fueron por ahí Del maestro Herminio Que le mandó saludos Por allá Desde donde anda Por allá Por Pensilvania Que se por donde anda Le mandó un saludo Por allá Especial para todos Los alumnos Que fueron por ahí Del profe Herminio A la gente de California Saludos, bienvenidos Gracias por acompañarnos Esto es Noche Eterna Vámonos grabaciones Suena y dice Regálame esta noche Por favor Sabiendo que esta es La despedida Quisiera Te llevaras mi dolor Pero tan solo Te llevas mi vida Me dejas bien tranquilo Y te vas Así esperas Hasta el nuevo día Todo un día No voy a despertar Para pensar Que sigues A mi lado Mi alma Poco a poco Se hundirá En el abismo De los olvidados Mi corazón Prisionero será Por donde tú te vayas Alejandro Regálame esta noche Por favor Te juro Quisiera Que no te fueras Maldita Perra Suerte me tocó Quisiera Quisiera que esta noche Fuera Eterna Y a poco No chiquita Tomas esta noche Con razón Pusera Quisiera que esta noche Quisiera volver A despertar Y hundirme En un sueño Muy profundo Para sentir Que tengo tu calor Para sentir Que tengo Todo tuyo Y juntos Irnos a eternidad Juntos A alejarnos De este mundo Regálame esta noche Por favor Te juro Quisiera Que no te fueras Maldita Perra Suerte me tocó Quisiera que esta noche Fuera Eterna Amigo compañero Vamos a continuar No más cena Mi primo Algo también De las grabaciones Para toda gente Toda gente Que anda por ahí Enamorada Y que trae en su celular Puros mensajes Puros mensajes Perversos Mi primo Me dice Resume su amor Y crees que es lo máximo Y ronda sus redes Que romántico Es muy ridículo Escribiendo poemas Porque siento por ti Verdad es pena Felicito Te ves ilusionada Me causa risa Te estás enamorando De que con gusto Les hablas de ella Estás orgullosa Porque crees en ella No se te ocurra Buscar En su celular Porque quiero No se encontró Desespera de lugar De fotografías Y mensajes Perverso Que yo le mandé No la persigas Cuando se vaya a pasear Yo te aseguro Que va A otro lugar Donde quedó De verse conmigo Como la última vez Donde toque su cuerpo Besar sus labios Y ya me dijo Llorando Que ya no te quiere 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 Y tenga cuidado Con los celulares Son panes Que no se lo vaya a descubrir Por ahí la comandia Un día de frío No se te ocurra Buscar En su celular Que te vas a encontrar Que seas fuera de lugar Con los celulares Con los celulares Y mensajes Perverso Que yo le mandé No la persigas Cuando se vaya a pasear Yo te aseguro Que va A otro lugar Que quedó De verse conmigo Como la última vez Donde toque su cuerpo Besar sus labios Que ya me dijo Llorando Que ya no te quiere 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 Laberinto ¿Para qué? A la gente del Arenal Laberinto Laberinto y Mariposa Ahí van las dos juntas Saludos para Israel Núñez Juan Núñez Rogelio Cardona Betty Barrios Escuchen en Denver, Colorado Saludos para todos ellos Vamos a ver un saludo Muy especial para Suri Panamani De aquí del barril Ahorita le complazamos La de que bonito Claro que sí Ahorita va a salir Ándale pues Ahorita se la enviamos De los temas De las grabaciones La Mariposa También de lo más reciente Vamos a complacerla Pero ahí en esta noche De los temas Que nos están solicitando Se les enviamos De una vez Y dice más o menos Así compadre Yo pensé que me amabas No solo me engañabas De una mariposa Se queda y se posa con cualquiera Y a poco cierres de esa chiquita No solo me engañabas De una mariposa que va y se posa con cualquiera Ahora que lo pienso bien Es una traición Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera Otra vez las grabaciones Se llama Laberinto Por aquí por el primo de ¿No? Del Arenal Pero es para todos Ahí usted Todos los primazos también Gracias Ahorita tenemos otro guapanguito Para seguir bailando Y canciones de hace años Ahorita las recordamos Se las complacemos Laberinto Se le dice más o menos Así Sé que estás desesperada A punto de estallar Que no encuentras la salida A ese laberinto Que te sientes confundida Perdida en esta situación Que te sangran las heridas Y te duele el corazón Termina ya con todo Y hablaré con la verdad Y dile que a su lado Te le estás pasando mal Que no le demuestres Confirma sus sospechas Que cuando te hace el amor Es el otro en el que piensas ¿Por qué no te molestes En hablarte de los dos? Lo miras a los ojos Y le dices Se acabó ¿Por qué le das los vueltos? Si no hay otra respuesta Ya díselo de frente Que yo soy esa razón Por la que estás indispuesta Termina ya con todo Y hablaré con la verdad Y dile que a su lado Y dile que a su lado Te le estás pasando mal ¿Por qué no le demuestres? Confirmas sus sospechas Que cuando te hace el amor Es el otro en el que piensas ¿Por qué no le demuestres? Porque no te molestes En hablarle de los dos Lo miras a los ojos Y le dices Se acabó Que le das los vueltos Si no hay otra respuesta Ya díselo de frente Que yo soy esa razón Por la que estás indispuesta Por la que estás indispuesta ¿Por qué no le demuestres? Yo no sé lo que me pasa Me duele la calabaza Todo el día yo pienso en ti Te he buscado en todas partes No contesto mis mensajes No siento que te perdí Te siento muy distante ¿Qué te pasa? ¿Será que te encontraste El hueco en lana? ¿O qué con mis canciones Te aburrí? Y aunque yo sigo clavado Buscando el face conectado Y sin poderme divertir ¿Qué correo eliminaste? De tu Facebook me borraste No he logrado coincidir ¿Será que te aburriste De mi bochón? ¿Tal vez que te parezca Un poco tonto? ¿O por qué no hay dinero Para salir ? Permisión Para la gente que viene por ahí Y va a la ceja, mi primo La gente que le digo por ahí La gente que le digo por ahí La gente que le digo por ahí La gente va La gente va Y en Demel La gente va Y de ahora en adelante voy a tratar de olvidarte Y pasarla bien sin ti Por eso me la paso aquí encerrado Aquí es donde me la paso piseando Y con muchas morritas pa' salir Y aunque yo hago en la toma de pise en noche Me invocan, no pienso irme de aquí Ay, qué bonita es la vida, mira quién me lo diría Pasarlo chido sin ti Y si quieres que vuelva yo contigo Espera mi correo recibir Estoy y no me pienso arrepentir Si quieres que te dé una pasadita Mi boche ya sin gas me quedó Nadie es eterno en el mundo Mi perdiendo corazón Que tanto sufre y suspira Por la vida y el amor A ver y que se escuche ese grito del barrio Nadie es eterno en el mundo Y teniendo un corazón Que tanto sufre y suspira Por la vida y el amor Todo lo acá lo sabe Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me están despiertos En el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve en un sueño profundo Sufrirás Llorarás Cuando te acostumbres a perder Después te Precindarás Cuando ya No te vuelvas a perder No lloren por los que mueren Que para siempre Que para siempre se va Lloren por los que se quedan Si me quieren ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve en un sueño profundo Sufrirás Llorarás Cuando te acostumbres a perder Después te Resignarás Como dice Cuando No te vuelvas a perder Ahí que tal compañero Esto se llama Nadie se eterno Me escribimos de los temas de grabaciones Hoy en esta noche Para todos ustedes Vamos a continuar Pedimos más canciones Pero más saludos Un gran saludo nuevamente Para la quinceañera Mía Lisbeth Para su papá Jorge Alejandro Torres Rangel La mamá Erika Núñez Espinosa Y toda la gente aquí El barril Villa de Ramos San Luis Potosí Vamos a ver un saludo Para Soledad Cardona Y para Raúl Becerra Que se encuentra por allá En Tulsa, Oklahoma Con la canción De Cómo Pagarte Claro que sí Vamos a complacerle por ahí A la gente que viene por allá Que radica en Dallas, Texas Gente que radica por allá En Denver, Colorado Gente que radica por allá En Iowa Por ahí un saludo Muy especial Antes de después Un saludo Un saludo para Luis Manuel Camacho Ahora le llegó tarde Ahorita le enviamos otra vez A el River Ya sabes ¿Qué pasó? ¿La gente de qué? ¿La gente de qué? Sin malas palabras Primo Y le complazco a todo ¿O a quién, primo? El Arenal El Arenal Ahora le saludos Avanzamos Grabaciones Esto se llama ¿Cómo? ¿Cómo Pagarte? Dice Tanto busqué Cuanto encontré Cuanto perdí Cuanto gané Tantos amores Tantos amores Y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanar Para enseñar Cómo vivir No te has mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Lo hacía No me haría No me haría Para pagarte Por tanto amarte Perdón Quisiera bajar las estrés Para regalarte una vez Brille en tus noches Y amarte Y amarte Y amarte Perdón Perdón No sé si me alcanza la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Siempre cuidaré tu sonrisa Tanta bondad Tanta verdad Tantos abrazos Por mi paz Y plaza el cielo Merece el tiempo La tempestad Me vino a cambiar Mi sequía No puede pagarte Por tanto amarte Perdón Quisiera bajar las estrés Para regalarte una vez Que brille en tus noches Y amarte Perdón 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 No sé si me alcanza la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Siempre cuidaré tu sonrisa Y siempre cuidaré tu sonrisa Y tú piensas que me he roto la vaceta No te preocupes Ya me acostumbré a regarla Y ya te estabas pasando de verde Mañana te secas Yo me consigo otra plata Pero aunque sea desertita Pero aunque sea desertita Oh sí Desertita Pero aunque sea desertita Oh sí Desertita Así si la riego no No me preocupes Porque estar muy bien Así si la riego no Ya no me apura Ya no me apura Como el arreglo contigo Y que un solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ya estabas recogida Y si este otro se anima Pues buena suerte A ver si no se espina Y te pareces Y te pareces tanto amor A una enredadera En cualquier tronco te atoras Y le das vueltas Con sus ramitas Que se enredan donde quiera Y entre tanto ramerío Ya te apodamos La ramera Pero aunque sea desertita Oh sí Desertita Pero aunque sea desertita Oh sí Desertita Así si la riego no No me preocupes Porque estar muy bien Así si la riego no Ya no me apura Como el arreglo contigo Y que un solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ya estabas recogida Y si este otro se anima Pues buena suerte A ver si no se espina Y te pareces tanto amor A una enredadera En cualquier tronco te atoras Y le das vueltas Con sus ramitas Que se enredan donde quiera Y entre tanto ramerío Y el que podamos La ramera Ándale, compadre, pero ahí Que las dos se van a plantar Mi primo Ándale, vamos a continuar Pelicón, vamos a tomar Saludos, papá Saludos para su tío Adrián Núñez El Pechugas Que radica en Borse, Iowa Saludos para él Un saludo para Churras Farsa Que radica en Tennessee Saludos para Alejandro González Que encuentra el alto en Georgia Saludos para el abuelo Eugenio Núñez Saludos para su tío Socorro Núñez Un saludo especial para Una persona que se fue al cielo Roberto Roberto Aranda Con las canciones de trasplante Ahorita la comprocemos Ándale, pues compadre Ya para mí Le deseamos lo mejor Para ellos que están Comiendo sus 15 Pero a todas las familias Torres Núñez Gente que radica Por allá en la Unión Americana Los tíos Los padrinos Gente que radica Por allá en Dallas En Denver En Iowa En Idaho Un saludo especial Se llama Un chucampló Primo y Chani Zapatilla Y le maciza Y dice A la gente Por allá en Chupadero Zapatilla Chaparrosa También esta noche Mira la silla A Teleprojo Gracias a la Renal Saludos La gente de Chaparrosa Ándale, ándale mi amor Ándale, ándale mi amor Allá para mí A mi infelicidades Zapatilla Y le macizo Allá con los chamelas En esa noche Son, son A los compas de Irresistibles Saludos A todo el estado Compañeros músicos Saludos A toda la gente Por aquí del barril Villa de Ramos Mi primo La gente por allá De la luz dulce También esa noche A ver si el que está ahí No la oye Este es un barril A ver si el que está ahí ¡Uuuh! ¡Blorusio! ¡Boterré, Boterré! Música Yo soy sucoflor de los canciones de los de repertorio de los dos paquitos Por favor la luz Ándale, saludos para Anaí, Vidales, Omar, Vidales, Francisco Martínez Que escuchan en Atlanta, Georgia Órale, saludos para ellos Dice vamos a ver un saludo para Edith Moreira que se quedó por allá en Aguascalientes con la canción Cuando me besas, claro que sí, ahorita la complacemos también ese tema Dice también por aquí para saludos para la raza El Seco que le digo que en Pittsburgh Y para Marisol Núñez, claro que sí, también saludos Para Teni y Regis con la canción Estoy Pensando en Ti Ahorita recordamos las canciones de hace 20 años Ahorita nos aventamos Irresistible ahorita sale Dicen Un saludo para Jazmín Camarillo Cardona que hoy está cumpliendo años Ándale para Jazmín Camarillo, mil felicidades Hoy que está cumpliendo años Dicen que soy un borracho, adelante suenele Dicen que soy un borracho, adelante suenele Dicen que se admiran de mí, de un hombre enamorado Dicen que se admiran de mí, del vicio yo me he entregado Dime borracho es porque es mi gusto y mi alegría ¿Qué les importa? Pide su vida, deje la mía A ver, vamos a ver si se la saben y como dicen Dicen que soy Empedernido en el vicio Si borracho soy feliz ¿A qué me pongo en mi juicio? Dicen que soy borracho, adelante suenele 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 Hacederno Dicen que soy borracho, adelante suenele Y está diciendo que muscular Dicen a José, Sawate've and home Trofe Herminio, acá hay parte de los alumnos Los alas de Jesús María Ahora le salud para el gracia de Jesús María También gracias por acompañarnos Ya para el primo Horacio y su esposa Para ir de parte de, bueno, acá Lalo Para ir en esta noche, para ir que nos está solicitando Antes de ver, vámonos con más temas Para ir con más canciones Para todas las chicas mentirosas que nos están solicitando Y adictos que nos están pidiendo también De las grabaciones, las complacemos Se llaman las mentiras Y adictos los pegamos de una vez Y dice más o menos así, compadre Y dicen por ahí Encontraste un nuevo amor Que te olvidaste de mí Que no hiciste una dirección Habéis perdido otro amor Que con otro eres feliz Que de mi amor solo te quiero De excepciones Eres tan perfecto Y yo estoy lleno de errores Que llegó a tu vida la persona que esperas Que entre sus brazos Él te hace sentir amada ¡Mentira! 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 Te conozco más que nadie Pero te gana tu orgullo Porque sabes que soy tuyo Porque sabes que soy tuyo ¡Mentira! 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 ¿Dónde se va a llamarla? No se pueden ocultar, que no quería enamorarme de una estrella fugaz De unos ojos preciosos y una boca sensual Que me están volviendo loco, en mi mente siempre está Pero el amor no se planea, simplemente llega Con una eterna mirada, con una mujer tan bella Precioso, elegante, hermoso, que sobrefoca las piedras preciosas de Dios Esa mujer es usted, mi amor Desde que la conoció, se metió en mi corazón Como droga entre mis venas, me necesito tanto yo Y más que el aire que respira, es que el cielo, el mar y el sol Como duele no tener, ni delirios por su amor Solo por su amor Y ahora soy adicto a usted, a su belleza, a su forma de ser Adicto a sus besos, a sus caricias, adicto a su cuerpo Que hasta me asusta, cuando estoy juntito a usted Y es que nunca había sentido, esta sensación de amor Que me atrapa, me enloquece, me hace perder la razón Solo por su amor Solo por su amor Ahora soy adicto a usted, a su belleza, a su forma de ser Adicto a sus besos, a sus caricias, adicto a su cuerpo Que hasta me asusta, cuando estoy juntito a usted Y es que nunca había sentido, esta sensación de amor Y que me atrapa, me enloquece, me hace perder la razón Solo por su amor Solo por su amor Ahí quedaron esos dos temas, son padres de las grabaciones Pues ya en esta noche, para todos ustedes la compras Hacemos un tiramos ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Dale, que se ahorita sale, ándale pues Y para todas esas chicas y desistir en el ritmo, échale Sabes que me gustas tanto Siempre que estás a mi lado Empieza a latir de adentro Dolorosamente el corazón Que quisiera abrazarte Pero no me atrevo Y tengo miedo a ofenderte Y aunque sé que sientes ríos de fuego En tu piel Me estoy derritiendo por ti Que estoy a punto por hacer de desgarrar tu ropa ¿Cómo no voy a tocarte? Con esas curvas tan locas Y te deseo desesperante A ver, ¿y cómo dicen? Irresistible Y te deseo desesperante Irresistible mujer hermosa Ahí la contorciamos son pone para todas las chicas Irresistible Gracias Gracias Oye, vamos a zapatear el ritmo del coyote Compares de las grabaciones Del baúl de los recuerdos Échale ganas y dice Sorpresa llevo el coyote ¡Uuuh! ¡Tele chale! ¡Sol! 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 Oigan las manos ¡Venime chale! ¡Galé! 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 De Río Grande, Zacatecas De Río Grande, Zacatecas Señores, tengo un saludo Los puros Zacatecanos Los puros Zacatecanos Primo hermano Les saludo De Río Grande, Zacatecas ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Esa familia nos hizo mi primo chelén! ¡Sol! 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 Tengo una gallina mala Tengo una gallina mala ¡Has siempre ha estado ocurriendo! De tanto estar en el nido De tanto estar en el nido Tienes un molito seca Tengo una gallina mala Para el propio Benito, para Robert, para Cid, para Mari A la gente, para los hermanos, compadre, hombre, chale Odeándome, primo Oso es con, hombre A la gente, para los hermanos, compadre, chale El río Grande, Zacatecas, el río Grande, Zacatecas Señores de Gonzalo, son puros Zacatecanos Son puros Zacatecanos, primo hermano de salud El río Grande, Zacatecas Tengo una gallina amada, tengo una gallina amada Que se apresa a tu culo, que se apresa en el nido Que se apresa en el nido, que se apresa en el nido Tiene su culito seco, tengo una gallina amada Música Se llama por ahí el Coyotazo, mi primo De los temas, de los temas de grabaciones Pero bien esta noche es del baúl de los recuerdos Para todos ustedes, continuamos Para Manuel Camacho y toda su familia De parte del licenciado, donde ande, hayan de licenciado Saludos para él Vamos a ver las grabaciones Se llama para ti Esto es, esto es para ti y es para ti Está complaceado por ahí la de, la de trasplante de amor También nos están viendo cuando me besas, Bri Vamos a complacerlo también Dice nuevamente para Adrián Núñez Para Gisifredo Junior Núñez, que redica por allá Boise, Idaho Pero ahí dice, dice también para Juan Francisco Rodríguez, para Samuel y Héctor Núñez Que redica por allá en Dallas, Texas Y para Luis Eduardo y Manuel Núñez Que redica por allá en Iowa Y para Gilberto, Melesio, Juan y Ricardo Que redica por allá en Denver Un saludo para los de Jesús María Con la hora la devolverás Ahorita un ratito más la complacemos Sin problema, ahí no la tocamos Ahorita la recordamos A la raza del Arenal A la raza del Arenal Ahorita tratamos de complacer Esa canción ¡Avanzamos! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me besas? Dice Siento tantas cosas tan bonitas Cada que me das un beso Tu boquita me hachizaba Pienso en ella todo el tiempo Pienso en ella todo el tiempo Pienso más que delicioso Eres una experta en tu sol Me gusta cuando mordes mis labios Y los caras despacito Sobiamente y sin soltarnos Soy adicto a tu saliva De tu lengua soy esclavo Cuando me besas Me suena el corazón Como un tambor aquí en mi pecho Escucho campanitas Aunque todo esté en silencio Es un momento mágico Un momento perfecto Cuando me besas Siento como dice En la panza mariposas La piel se me eriza Las hormonas se me alocan Es más que suplime La experiencia más hermosa Eso y mucho más Tú me provocas Cuando me besas Me gusta cuando mordes mis labios Y los caras despacito Suavemente y sin soltarnos Soy adicto a tu saliva De tu lengua soy esclavo Cuando me besas Me suena el corazón Como un tambor aquí en mi pecho Escucho campanitas Aunque todo esté en silencio Es un momento mágico Un momento perfecto Cuando me besas Siento como dice En la panza mariposas La piel se me eriza Las hormonas se me alocan Es más que suplime La experiencia más hermosa Eso y mucho más Tú me provocas Cuando me besas Buscando en el desmato Con cassette sin grabar Encontré sin querer Tu fotografía Dedicada atrás Con un corazón Con tu frase Más bella Para ti con amor Y no pude gritar Una lágrima Y cayó por mi cara Para abrir la ventana Y ahora el alma Se voló El viento Tú que puedes volar Si la ves Dile que He podido olvidarla Dile que de nada Sirvió el adiós Otro amor El viento El viento Y distancia Que la quiero Mucho más Que ayer Cuando descubrí Al ver su fotografía Yo nací para amarla Y para muchas cosas Y para muchas cosas Más chiquita Llevará 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 Para ti con amor Más chiquita Más chiquita Más chiquita Más chiquita Más chiquita Hallá Caballeros Escrituración musical Me dejamos la buena bala Y con los compas Irresistible Volvemos en una hora Gracias Regresamos Sigue la buena música Pero teñe toda la banda Volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Discutimos el lo que siempre he querido, pero cuando la miro los ojos veo que no son tus ojos marrones. Nada es igual, 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 nada es igual. Salgaban, resgaban, sus ojos marrones Mi cabecita y mi corazón Y en la voz, más, más bella Y de que invasión es Pilar El cielo suba, no se grise Desde que ya no es así Todo el color aún es blanco y negro Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo atrás Mejor el solo tampoco con un dedo Los labios usan de rojo Nos vemos bien de la mano Si no se liberan sus ojos Y no los comparo Con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual 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 Hay momentos que quisiera verte Pero creo que sí es mejor Tú verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y al carajo todos esos huesos que me regaste Porque de la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Música Recuerdo cuando salí a cien mil brazos te dolias Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y a mí que hasta lo subes en la foto de tu estado Concide porque tienes en tu teléfono en ti Yo soy feliz Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Solo pensé Y cuando estás me siento diferente Y cuando estás en mis brazos Y quiero amarrarme a ti Y no entiendo Como puedes estar Estar sin mí Y no, no Y yo quiero estar contigo Y no sé por qué Dime por qué Ya, ya, ya no puedo más Y hoy es imposible Sobre todo Otro día más sin perder Eh, eh, eh Dame un arzo Es algo que no tiene sol Otro día más sin perder Salud a la gente de Gámez, primo La gente de Santa Clara Amigo Luis Rivas Tiene nada que ser Oh, oh, oh Palabras tal vez Que puedan detenerme Y tengo que decirte Oh, oh, oh Para que no te ibas Oh, dime Cómo yo puedo ser Mi amor Oh, oh, oh Aguillachas puertas del arena No, oh No, oh Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado De estar inseparado Yo, oh Ya, no No puedo más Dime si imposible Sobre todo Otro día más sin perder Sin perder Eh, eh Dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin perder Sin perder Sin perder Adelé mi hermano Por el de los temas Hoy en esta noche Mi compadito Vamos a ponernos a bailar Merequetén Mi hermano Y en esta ocasión Mi primito A la gente que viene por allá De Gámez La gente por allá De Jesús María La gente de Quiesca Mi hermano Gente de la Arenal Santa Clara Ahorita viene por ahí El Espinazo del Diablo Y viene por ahí también Por ahí de los Acosta Y te invita a los indomables Mi hermano Ahorita bien Adelé mi hermano De los indomables Hermano La bronca Ahorita complacemos Para la madre La quinceañera Con respeto Con cariño A la gente que viene por allá De la Arenal Con mucho respeto Con mucho cariño Vamos a bailar bonito Mi hermano Es una culebrita Y con cariño Mi primo Mi hermano Mi hermosa Felicidades Saludos por ahí para Anabel Chavis, Aguilar Gente de Chaparrosa, Tierra Lejana, suelita viene Saludos por ahí para A la gente del Hueso en San Carlos Saludos Sexy bonito, sa-sa-sa Sa-sa-sa Bien temperpito, sa-sa-sa Bien temperpito, sa-sa-sa Sexy bonito, sa-sa-sa Así se baila mi primo Con la música los orgullosamente Pondosí Irresistible ¡A la gente de Sierra Vieja! ¡Saludos! ¡A la cuadra de la Norega! ¡Saludos! ¡A la prima vaina! ¡Se le pudo! ¡Saludos! Sa-sa-sa Moviendo el cuerpito, sa-sa-sa Moviendo el cuerpito, sa-sa-sa Muy sexy bonito, sa-sa-sa Sa-sa-sa Moviendo el cuerpito, sa-sa-sa Moviendo el cuerpito, sa-sa-sa Muy sexy bonito, sa-sa-sa Yo tengo una colebrítica Y voy por una marítica Yo tengo una colebrítica Y voy por una marítica Ella me dice que sí tijo, niña y no tico, no con el estético Ella me dice que sí tijo, niña y no tico, no con el estético Sa, 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 moviendo el perrito, sa, sa, sa Moviendo el perrito, sa, 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 muy sexy y bonito, sa, sa Sa, 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 moviendo el perrito, sa, sa, sa Moviendo el perrito, sa, 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 muy sexy y bonito, sa, sa Por ahí mi hermano, de los temas de grabaciones Se llama Abrilla, sale citándolo a mi compañero de Uce Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios No brillas y brillas tan lindas Y brillamos juntos y entre las callas Divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Brillas y brillas tan lindas Y brillamos juntos y entre las callas Divina, divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Y así, lo que se nos da Que se sonrojaba Menosé, que yo le gustaba Y fui, eso no necesitaba Que se, roba el limpecito y no lo voy a Que me llizquito Me fui, me llizquito ayer Que me llizquito Que se, roba el limpecito y no lo voy a Y ya, me di un pellizquito Y ya, me di un pellizquito Me fui, con mi pellizquito ayer Y ya, me duele mi pellizquito Orgullosamente Que se, no lo voy a Y ya, me di un pellizquito Y fui con mi pellizquito a que ya le duele mi pellizquito Y fui con mi pellizquito a que ya le duele mi pellizquito A ver hermanito en esa noche, complaciendo más de las canciones Dándole salida por ahí en esa noche Vamos a complacer hermano, por ahí para la familia Para la mamá de la quinceañera que quiere la bronca Vamos a complacerle por ahí las canciones de los indomables Con saludos especiales Quieren por ahí el temita de el viejo pero no perreo hermano Vamos a aventar de una vez, nos aventamos por ahí el temita de la bronca De parte de Gustavo, por ahí para la gente de Sierra Vieja Y quieren por ahí corridos Es la que sigue, viejo pero no perreado A los primos de Hacienda Norteña, el temita de Quiagone Ahorita viene también que es lo que sigue Saludos para Carlos Mendoza Para Carlos de parte de qué? Esa esposa y de su niña, verdad? Ándale Ahorita sale el propósito de los acosa Dice Dice un saludo por ahí para Javier Torres Rangel Para Careli Torres Rangel Para Alfonso Torres Rangel Que están por allá en Airajo También saludos para Adea Núñez Para Junior Núñez Para Isidro Núñez Con la canción de la bronca de parte de la mamá de la quinceañera Vamos a complacer por ahí con esas canciones hermano Claro que sí mi hermano, ahorita viene también temitos de Conjunto Privavera para ir para la rosa de Sierra Vieja para Primo Larri Que ya me tienen de la chingada de este lado A ver, dígame compadre A los Gaitanas de Cascarona, el muro de Tepeguanes Pinte mi cuarto en cada vida Tumba sin cruz Para Rudy que escuche Nayo igual A los Gaitanas de Cascarona Ándale compadre A Chicho González Vámonos compadre, porque si no nos acabamos Para el Cholo, ándale prima La tumba sin cruz hermano, la tumba sin cruz Y viene pegadito por ahí Viejo pero no perrear Así nos vamos, un presento allá a la familia Ándale A bien tele bonito, mi compadre Mis amigos Amigos, quiero pedirles que el día Que yo me muera No quiero un cruz de cemento Tampoco cruz de madera No más me avientan al pozo Así me curan de tierra La caja No se me ha ganado La cruz Siempre la he llevado Que me perdone Diosito Por toditos mis pecados También Todas las mujeres Hermosas que yo he engañado Y feliz en el mundo Morirme No me da miedo Mis hijos No tienen culpa De todo lo que yo debo Saber Que fui muy borracho Jugador y mujeriego Mis amigos Se llaman la tumba sin cruz Cerveza Pa' mis ardillos Pa' mi Tequila del bueno Que toquen los indomables La canción que yo más quiero Que al cabo Pundo ahí te quedas Dinero pa' que lo quiero Música Anda Fue mi delirio Mariachis Fueron mis sueños Lo bueno Lo hay en Durango Con un conjunto norteño Tocaban Liborio Cano Y también Peña del Fierro Música Adiós Y todos mis amigos No se les vaya a olvidar Que cuando yo se en mi tumba La banda quiero escuchar Y rezando un padre nuestro Yo ya me voy a descansar Mis amigos Que recúnte ese bonito Mica Jajajaja Yo tengo muchos años Haciendo Que ya no debo Andarte enamorando Apuesto a que me sobra Y aún te puedo amar, debes en diario Es cierto que llegué a la madurez Por eso es que me sobra la experiencia Tratándose de cosas del querer Tratándose de cosas del querer Verás que casi soy una eminencia Viejo, pero no perreado Y aunque digan cosas, yo soy bien cuidado Viejo, pero no cansado Y conmigo gozas, lo que no has gozado Y a River Cedrano, oiga Que tengo muchos años más que tú Y ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aún te puedo amar, debes en diario Las ganas que me ves blanqueando ya Reflejan que me estoy envejeciendo Pero eso es por fuerita nada más Pero eso es por fuerita nada más Por dentro soy un león enfurecido Viejo, pero no perreado Y aunque digan cosas, yo soy bien cuidado Viejo, pero no cansado Y conmigo gozas, lo que no has gozado Mis amigos, vamos a complacer en esta noche A la señorita quinceañera A su mamá que está pidiendo canciones De los indomables Que están pidiendo la bronca de grabaciones En esta noche Con mucho respeto, con mucho cariño A la gente que escucha por allá en aire A la racita, a la familia Núñez Con mucho respeto, con mucho cariño De los temas de grabaciones, amigos De las canciones en esta noche, mis amigos Se llama, se llama la bronca Y dice más o menos Bronca, bronca, bronca La yegua que te toca Bronca, bronca, bronca Y por eso te tumbo Bronca, bronca, bronca La yegua que te toca Bronca, bronca, bronca Y por eso te tumbo A la familia Núñez Saluditos a los siete quinceañeras Mil felicidades Y allá por el cedrano Te invitan a un rame A ver si sabía monta Te invitan a un rame A ver si sabía monta Que me senta en una yegua Y que me avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás 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 Y cuando me levantaba Empezaron a gritar Y cuando me levantaba Empezaron a gritar Bronca, bronca, bronca La yegua que te toca Bronca, bronca, bronca Y por eso te tumbo Bronca, bronca, bronca La yegua que te toca Bronca, bronca, bronca Y por eso te tumbo Y para el ingeniero Saludos Saludos A Cascarón a los daba Saludos Y al cuadrino de Iberio Andale chino A la gente de la dulce Saludos Bienvenido de Iberio Te invito a los rame A la precisa diamontas Te invito a los rame A la precisa diamontas Y me sentan una yegua Y que me avienta pa' atrás Y que te avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Broca, broca, broca la llego a que te toco Broca, broca, broca y por eso te tumbó Broca, broca, broca la llego a que te toco Broca, broca, broca y por eso te tumbó Y Anansi Torres Broca, 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 broca Broca, broca, broca y por eso te tumbó Broca, broca, broca la llego a que te toco Broca, broca, broca y por eso te tumbó Música Mis amigos en esa noche, a los verdes de los demás Vamos a hacer un guapanguito, se llama la trácala Recordando la música de los indomables Y eso dice mi primo Al abuelito de la quinceañera, que rosito de olivo Al señor Eugenio Núñez Y a las tías con mucho respeto, con mucho cariño Socorro Núñez, ya la la Núñez Raza de la arena al primo Agente de Yesxas, primo A José No le entiendo el otro primo, a José, primo Para Javis, primo Para Javis de Chaparrosa Ándale, chino Saludos por ahí para Oliver Núñez De parte del padrino Saludos por ahí para el ingeniero El tomate silicado de papá Antonio Chino Arachicho González La media naranja de los indomables Arranía Ortiz Ahorita le complacemos de los emos de los indomables Y viene bonito A la gente de Yesxas A la gente de Gámez A la gente de Gámez Saludos A la vivo el audio primo Conclacidos mis amigos En esa noche Atene hermano Tenemos una bendición Eh...